Del 3 al 6 de agosto, la Avenida del Mar acoge la quinta edición del Festival Internacional de Arte. Festiarte Marbella ha congregado a 57 puestos en un enclave emblemático de la ciudad para residentes y visitantes. Aquí, quieras o no, te tienes que parar porque llama la atención o unos cuadros u otros, según las tendencias artísticas que te gusten a ti. La idea siempre es vender, pero nada más que darte a conocer ya merece la pena, que la gente te vea, vea tu obra, ver si gusta o no gusta. Hay artistas de toda la geografía española y también de la escena internacional, un carácter cosmopolita que aumenta el atractivo del evento. Vienen de Chile, de Francia, de un montón de sitios. La variedad de la muestra contribuye también a generar interés en las personas que la visitan intencionada o casualmente. Hay de todo, o sea, hay óleos, acuarelas, esculturas, hay acrílicos, hay obras muy interesantes, que además están a muy buen precio, que no por estar en las carpas son menos importantes. Yo he traído una colección a estrenar totalmente nueva. He traído meninas, he traído toros, he traído gallos y he traído también una regata de velas o de tiburones, o sea, lo que tú quieras, como lo quieras ver. Mezclo trozos de piel con pintura acrílica, sacando unos relieves un poco diferentes, ¿no? Una pintura, yo la llamo rústico contemporánea, ¿no? Porque trato momentos de Andalucía. Hasta el domingo la feria está abierta de seis de la tarde a medianoche, excepto el último día, cuando cerrará a las diez.